Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este es su programa de cocina Entre Fogones, traído para ustedes desde ESI Jacomarca Televisión, auspiciado por el restaurante Bar El Cucharón, estamos localizados en María Auxiliadora, al frente del Colegio de los Niños, allí a sus órdenes, estamos con muchas cositas, tapitas tradicionales y comida internacional, allí a sus órdenes tenemos amplio salón y una amplia terraza ahora para verano, los esperamos allí con mucho gusto. Esta semana vamos a hacer un salmón con un glaseado de mostaza y miel, y lo vamos a hacer con unas patatitas salteadas con perejil, mantequillita y un poquito de pimiento, vamos a empezar primero con nuestra guarnición que es lo más que se va a tardar, una patatita, previamente la pelé, tengo el agua hirviendo y lo que vamos a hacer es que para que esté rapidito, estas recetitas trato de hacerlas que para aquellas personas que tienen la vida un poquito agretradilla, que van con mucha prisa, para que tengan recetas buenas pero rapiditas. Así que vamos a cortar las patatas pequeñas, las vamos a cocinar en el agua, las vamos a hervir un poquillo, las vamos a dejar a punto y después vamos a terminar salteándolas las vamos a saltear con un poquito de aceite de oliva, un poquito de cebolla, ahora vamos a repasar todos los ingredientes, vamos a ponerlo para aquí, salte mucho el agua, no te escape, no es para adentro y todo para adentro, y chiquitito, mientras más chiquitito obviamente se nos va a cocinar mucho más rápido vale? así que esto por ahí, una jugadita en las manos, vamos a colocar nuestra planta de cocina vamos a colocar esto por aquí, nuestro salmoncito, vamos a repasar los ingredientes, tenemos la patata tenemos nuestro salmón, tenemos el aceite de oliva virgen extra, tenemos un poquito de cebolla picadita que ahora la vamos a repasar un poquito más porque quiero que esté un poquito más repasadita un poquito de mantequilla, ajo, un pimentito del piquillo, un poquito de vino blanco, mostaza, miel y perejil la mostaza, traje mostaza amarilla normal y corriente, podría ser mostaza Dijon, podría ser mostaza con semillas y ahí mostaza y mieles, empecé por esa porque no tenga tanta intensidad, aquellos que les guste mucho la mostaza y se hagan aficionado a la mostaza, pues pueden usar la mostaza de superdilición en este caso, tampoco que sea tan fuerte, mostaza amarilla nos va a ir estupendamente a ver, así que vamos a empezar, como les dije, voy a repasar un poquito de esto me interesa que esté un poquitín más repasadito bien repasadito este por ejemplo, es el especial de esta semana, allí en el bar El Cucharón, donde con mucho gusto lo estamos esperando a todos ustedes allí en el bar esta semana tenemos este especial, este salmón con el gaseado este, muy bueno, muy bueno les recomiendo que lo traten en la receta, es muy fácil y van a ver que bueno está que lo esperamos allí, si no quieren primero probarlo antes de tratarlo en su casa o hacer el experimento con su familia pues allí saben que estamos todos allí tranquilamente y se los preparamos ahora que está la terraza ya está el ambiente pidiendo calle y pidiendo terracita, ahí tenemos una terraza enorme muy buena, caben alrededor de 50 o 60 personas, así que los invitamos tenemos adentro, si aprieta mucho tenemos adentro nuestro salón climatizado también que tenemos para todo el mundo, así que no tienen excusa para no visitarnos todos nuestros productos son frescos toda la salsa, desde la salsa brava que la semana que viene yo la voy a hacer aquí les voy a dar uno de mis grandes secretitos la salsita brava la preparamos nosotros, toda la salsa de pimienta, la roquefort, todo lo hacemos nosotros hasta las patatas, las patatas no son de bolsa, son fresquecitas hechas y pasamos un poquito, no trabajo, sino que le damos cariño a ustedes así que vamos a primero a marcar el salmón eso por ahí sartencito y lo vamos a poner que esté bien calientito vamos a ir agregando el aceite cuando veamos que ese aceite ya está hablando, echando los señales, ahí vamos a poner y vamos a marcar el salmón simplemente con fuego bien alto, de lado a lado y lo vamos a retirar bien rápido y sobre eso vamos a empezar a hacer el glaseado ¿por qué sobre eso? porque ya ahí está el sabor y nos interesa el saborcito de marcar el salmón y nos interesa que esté ahí después terminaremos vamos a ir cortando el pimientito y cuadradito también a ver cómo van esas patatas el cucharón vamos a volver al cucharón le traemos aquí todas estas cositas interesantes vamos a pinchar una patatita ya está empezando a introducirse el tenedor así que creo que dos minutillos más y las tenemos esto lo vamos a dejar aquí el aceite ni se mueve así que está frío voy poniendo esto por aquí acercándonos a estas cositas aparte del salmón podríamos utilizar otro pescado azul una tuna no se lo recomiendo tanto la tuna es mejor hacerlo vuelta y vuelta pero lo acepta tranquilamente una lubina también la puede aceptar tranquilamente un salmonete de roca de estos también aceptaría esta salsa muy bien un pescado que sea bastante fuerte que tenga sabor a pescado pescado de azura en general vamos a cortar también vamos a poner esto aquí a un ladito yo me voy adelantando voy a cortar el perejil perejil fresquito voy a sacar unas ramitas recuerden que siempre el perejil tienen que sacarle todas las ramitas solamente les interesan las hojitas si no las ramitas amargan y si va a tener el perejil cortado mucho tiempo aparte de que amargue se pone el perejil negro rápido no me sé cuando van el perejil que lo cortan y se queda negrecito pero ya saben que es que las ramitas se les quedó algo vamos a darle una pequeña jugadilla sacudir un pito hacemos una pelotita un truquillo hay que verdecito vamos a poner esto aquí voy a poner esto aquí no sobre nada voy a dar más mano y esto lo apretamos un poquillo voy a dejarlo ahí que se vaya secando eso por ahí espero que las patatas el humo yo creo que si se ve ahora nuestra sartén está bien alegría el sonido de la alegría en la cocina mucho cuidado no vaya a saltar un poquito ya las patatas las podemos retirar también por aquí para dar esto ahí y ahora vamos a fijar nuestra espátula para darle la vuelta a nuestro pescadito aquí vamos a colar las patatas aquí vamos a colar las patatas aquí vamos a colar las patatas no me interesa ponerle quiero que se queden con un poquillo de agua y por eso lo estoy haciendo así no quiero que se me queden secas del todo esta aguita me va a ayudar cuando ahora las terminemos de cocinar con la que tengo ahí suficiente ahora sí ahí hasta que me quedó un poquillo de agua ahí esa aguita la necesitamos así que la dejamos ahí aquí esto aquí ahora aquí cocción fuerte por ambos lados y retiramos ahora vamos a empezar con otra vez un poquito de ajo con esta vez laminado laminadito a ver aquí 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 ahí vamos a echar un poquito más de aceite que la tenemos aquí atrás ahí muy bien vamos a hacer que va a ir un poquitín pero bien poco y vamos a echar nuestra vamos a ponerse el chavito por aquí 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 la misma parte de mostaza misma parte de agua misma parte de vino a ver muy bien y camiéndolo y camiéndolo buen chorrion de amia buen chorrion de amia vamos a poner también color rapidito esperamos bien vamos a pasar una patita por aquí ese no va aquí ahora sí muy bien aquí y la mantequilla y vamos a introducir nuestro pescadito, otra vez, ahí, perfecto, vamos a bajar el fuego ahora al mínimo también, ahí, lo vamos a dejar ahí y a mi mismo le vamos a dar la vuelta otra vez y ahora vamos otra vez con las patatas, esto es lo que es, salteamos las patatas, bueno, me equivoqué de fuego, a ver, a ver, este, ahora sí, aquí, eso otra vez, no, un poquito de aceite, a ver, vamos a introducir la cebollita y el ajo, perdón, a ver, aquí, aquí vamos a sofreír un poquito, vamos a empezar a esperar un poquillo que eso, vamos, vamos a pasar una galletita por aquí, aquí vamos a ir dándole la vuelta a nuestro pescado, otra vez, con un cucharcito, con una cucharita, vamos a ver, qué color está cogiendo, por esto es una salsa, con la azúcar del vinagre, digo, la azúcar de la miel, ¿vale?, se empieza a hacer este tipo de caramelos, con esa mostaza y ven cómo queda, todo glaseadito, aparte, ahora cuando montemos el plato, ya verán que el efecto del glaseado se va a notar aún más todavía, es una pinta increíble, vamos por aquí, vamos a buscar, por aquí, vamos a buscar otra cucharacito, unas pinzitas, una cucharita, ahí, vamos a dar una vuelta por aquí, vamos a introducir nuestras patatas, ahí, vamos a saltear, bien, vamos a ver, vamos a ver que coja fuerza, escucha esa alegría ahí, vamos a introducir el pimiento, bien, otra vueltita, vamos a ir buscando nuestro plato, porque ya nos acercamos a la hora de platear, momento cumbre del día, vamos a darle un repasito, se me acabaron las servilletas de aquí, bueno, vamos a ver, creo que con él, vamos a ver, aquí, perfecto, vamos a ver, dentro perejil, aquí, colorcito más bonito, vamos a ir tomando esto, quedando muy bien, nuestro salmón, le vamos a dar otra vuelta más, aquí, 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 vamos a ir apagando los fuegos, porque ya, vamos a terminar nuestro plato por el día, salmóncito con una pinta increíble, nuestras patatitas salteadas, rapidito, una presentación, muy bonita, rapidito, sin complicaciones, si no tienen un arito, pueden usar una taza de café, pueden utilizar cualquier cosa que tenga la forma que ustedes entiendan que quieren jugar con ella ese día, los rellenan, simplemente cogen la cucharita, lo ponen en el medio, en la esquinita, y Santas Pascuas, en este caso, tenemos este arito aquí, bien bonito, vamos a presionarlo, ese es timbalcito, esto no, se nos queda un timbal aquí, hacemos un poco de presion, a ver, se nos queda este perfecto, esto lo vamos a retirar por aquí, ya, no nos va a hacer más falta, salmóncito, a ver, cuidadín, vamos a poner uno aquí encima, ok, otro, acá, ok, ok, bien, y son, miren, que espeso, a ver, esto parece, eh, la palabra lo dice todo, es un glaseado, es más espeso que una salsa normal, vamos a ponerlo por aquí así, tiene que ir, así con el sartén, porque es que hay que echárselo todo, no merece que nada se quede afuera, así que esto lo ponemos aquí, esto lo vamos a limpiar aquí, esto aquí, aquí, y vamos a coger un poquito más del perejil este, y aquí tenemos nuestro plato de esta semana, salmón con un glaseado de mostaza y miel, con una guarnición de un timbal de patatas con silantito, mantequillita y aceite, nos vemos la semana que viene con muchas recetas, nos quedamos en el barrio la semana que viene y no nos salimos, así que nos esperamos la semana que viene, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.